Ya llegó, como vendiendo humo, se lo llegó, loco exprimiendo hasta sacarle el tumo, rompe la cadena que te oprime y no huye, hasta la voz, no somos autores en tu crimen, no, no, hasta la voz, 200 de banano se cae de maduro, ideas contra todo que solo son de uno, este republicano no tiene futuro, atado de pies y malos entre el reino del truco. ¿Dónde? Ay, dime dónde, está mi derecho. ¿Dónde? Ay, dime dónde, dime quién se lo llevó. ¿Dónde? Ay, dime dónde, señor presidente. ¿Dónde? Ay, dime dónde, dime quién se lo llevó. ¿Dónde? Ay, dime quién se lo llevó.